Hoy vamos a hacer el postre de chocolate más fácil y rápido del mundo. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos postres. Lo primero que tenemos que hacer es poner un bol de agua fría y poner las gelatinas a hidratar. Yo he utilizado 10 hojas de gelatina pero podéis utilizar gelatina en polvo. Sería 20 gramos. Luego ponemos en un vaso unos 200 mililitros de batido de chocolate. Y esto lo vamos a poner a calentar. En el microondas es suficiente. En un bol grande ponemos el resto del batido, que serían los 800 mililitros que nos quedan. Como veis, un postre que es muy fácil de hacer, que no tiene nada de complicación. Cuando ya tengamos la gelatina hidratada, la escurrimos muy bien y la ponemos en el vaso donde tenemos el batido de chocolate caliente. Y esto sí, hay que mezclarlo muy pero que muy bien. Una vez que tengamos mezclado nuestra gelatina con el vaso del batido, este lo vamos a añadir al resto del batido que lo tenemos puesto en el bol grande. Y esto es muy importante. Hay que mezclarlo muy pero que muy bien. Esto es súper importante. Ya lo único que queda es ponerlo en el molde que vayamos a utilizar y meterlo en el frigorífico de 3 a 4 horas. O si es de un día para otro, muchísimo mejor. Este tipo de postre a mí me gusta dejarlo de un día para otro, para que cuaje bien. Luego lo sacamos y luego decoramos con estos fideos de chocolate. Y listo, ya tenemos nuestro postre de chocolate fácil y rápido. Toda una delicia. Súper cremosito. ¡Mmm! Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer este postre de chocolate. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pincha en la foto. Este es mi otro canal, Las Delicias de Maite. Allí vas a encontrar una gran variedad de recetas. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de estos deliciosos postres. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de estos videos. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de estos videos. ¡Gracias! Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal.